Esto fue algo que se armó hace 25 años atrás. Hoy cumple 20 años la iglesia, pero se entró a trabajar 5 años antes con unos traspíes, pero gracias a Dios y la Virgen se pudo construir lo que tanto deseaba mi padre. Pero tu padre hicieron la donación del terreno, ¿no? Que querían, en esta comunidad, querían que hubiera una iglesia o una capilla que no había. Bueno, ¿qué cantidad de habitantes había en ese momento acá en la curva? Y en ese momento, mira, 10, 12 familias había. Y después con una gente que venía de Arroyito, que era Lidio Alemandy, venía una vez al mes a rezar acá, que lo mandaba el Padre Juan. Y traía una imagen de la Virgen de San Nicolás. Entonces, de ahí quedó que, más que todo, al final mi madre quería que se hiciera la iglesia de la Virgen de San Nicolás. Gracias a Dios y a la Virgen y el apoyo de la gente, de la comunidad de la curva, de Arroyito, de Tránsito, de toda la zona, se pudo lograr hacer a la iglesia. Bueno, ¿imaginaban un momento el crecimiento del paraje? Realmente sí, porque había mucho terreno, mucha tierra acá, que algún día se iban a venir para acá y que cuando lotearan, como tal fue que lotearan, ahora no sé cuánto habrá habitantes, pero yo creo que debe haber como 50 o 100 familias. Cuando arrancamos nosotros, un porcentaje mucho más. Así que estoy orgulloso de lo que hizo mi finada madre, mi finada padre, que donaron el terreno para dar el puntapié inicial. Para aquellos que son católicos, y en la comunidad de la curva que no había iglesia, eso estoy muy agradecido. ¡Gracias! ¡Gracias!